Antes de comprometerse a participar en un ensayo clínico, los voluntarios recibirán información detallada del estudio, tanto en relación a la información disponible del medicamento de investigación como los procedimientos que realizaremos en cada una de las visitas. Tanto medicamentos como procedimientos puede conllevar algún riesgo. Dependiendo de la fase en la que estemos del desarrollo del medicamento, obtendremos más o menos información de su perfil de seguridad. Al igual que los medicamentos que están en el mercado podrían darnos algún efecto secundario al tomarlos, lo mismo podríamos encontrar dentro de un ensayo clínico. Pero tanto los médicos como los enfermeros a lo largo de todo el estudio nos realizarán preguntas continuamente para valorar si hay alguna molestia o algún efecto que se considere indeseado.